hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonioca con mosca hoy día voy a hacer un unboxing de una cámara que me compré para el canal para tratar de mejorar los vídeos bueno ya van a ver lo que es la compré aquí en chile en e-best estuve haciendo los cálculos ver sustraérmela a eeuu y salí aproximadamente 20 mil pesos más caros pero la ventaja es que tengo la garantía de la tienda aquí mismo en chile compré la gopro hero 5 session porque el tamaño me parece bastante adecuado y las características técnicas de vídeo son muy similares sino iguales a la gopro hero 4 black que tengo y así con más cámaras puedo tener mejores ángulos de las tomas etcétera se demoró súper poco en llegar la compré un viernes me llegó un martes viene bien embalada como pueden ver aquí está la cámara vamos a sacarla de la bolsa algunas características técnicas que superan a la hero 4 black es que tiene control de voz y estabilización de imagen cosa que la 4 no tiene y cuando lo hago en el software que utilizo para editar los vídeos se demora mucho y no necesariamente queda muy bien y no me fui por la hero 5 black porque encuentro que el tamaño a diferencia de esto es muy grande y esto me permite andar trayendo menos equipo en los viajes de pesca y como camino harto creo que me va a ser más útil en el camino iremos viendo ahí están los modos gráficos en el caso de las fotos hasta 10 megapíxeles en el caso de los vídeos hasta 4k en 30 frames por segundo y en el caso de 1080p es que donde firmo yo desde los 90 frames pero yo firmo todo en 60 frames por segundo la otra ventaja es que es más rápida hay un botón para encender y apagar es sumergible no tengo que andar con carcasa espero que el sistema de audio mejora un poco a pesar de que uso un micrófono externo un sistema de grabación por micrófono externo cuando hago el montaje en el software espero que sea más fácil y automático hacerlo utilizando esta cámara y como les comentaba el control por voz y la estabilización de vídeo no trae muchas cosas la ventaja es que sabía que me la quería comprar estaba esperando que llegara a chile no más por lo tanto en ebay en aliexpress compré algunos accesorios que obviamente tengo de la 4 que no le van a servir una cosa importante que compré ahora aprovechando el ciber monday es un filtro polarizado para mejorar las tomas en el agua seguramente ya han visto otros unboxings en youtube lo único que se echa de menos nomás es la carcasa que en vez de tener las patas acá abajo la que tiene acá atrás sin embargo como les decía me encargué una china así que no voy a tener problemas por ese lado viene con sus manuales calcamonía y las fijaciones y un cable usb c este es el único inconveniente porque las cámaras anteriores de copro ocupaban mini usb todos los teléfonos ocupan micro usb hoy y ahora tengo que preocuparme de no perder usb c es un tema menor si bueno es todo lo que incluye en la caja y esa es la cámara como les digo este es un unboxing más adelante voy a hacer unas comparaciones para los que estén interesados y obviamente ahora que parte de la temporada este viernes voy a empezar a utilizarla para ver que tal eso era espero que este vídeo les haya gustado si les gustó den like compártanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse al canal y Gracias.